Las máquinas siempre han estado obviamente presentes en nuestra historia como tecnología, como técnica, pero en la parte digamos de las máquinas de escritura habría que hacer una reflexión y una acotación porque las máquinas de escribir aparecen en nuestras vidas en el siglo XIX, pero algo bien interesante es que desde tiempo atrás siempre se soñó, siempre la humanidad imaginó máquinas de lenguaje. ¿Qué quiere decir máquinas de lenguaje? Máquinas que en sí mismas pudieran crear lenguaje. Por ejemplo, hay una máquina que inventó un alemán, Hartzorfer, que tenía la idea de crear un lenguaje nuevo, inventar palabras, crear frases, crear un léxico, en fin, esa idea que también tuvo mucho tiempo antes Ramón Llull, existe desde la idea del libro también, desde la idea de escritura y de alguna manera la aterrizamos con el uso de las máquinas de escribir, que si bien no son máquinas de crear lenguaje, sí nos cambian una relación en cuanto a la producción y la forma en que, en cómo producimos texto o en cómo producimos escritura. Cuando aparece la máquina de escribir, suceden varias cosas, ¿no? Para empezar, es bien acompañada de un montón de máquinas, la máquina para hacer sonido, una máquina que también es para mandar mensajes en clave morse, la máquina sumadora, es decir, viene como con un conjunto de inventos que transforman ya la vida cotidiana y se instaura en eso, precisamente, en nuestra vida cotidiana. Lo que trae consigo la máquina de escribir es la posibilidad de desapegarnos de esta escritura que usaba o que requería otras partes de nuestro cuerpo u otros desplazamientos de nuestro cuerpo usando el lápiz o la pluma, ¿no? Y ya nos despegamos de esta idea de escritura continua y empezamos a ver, por ejemplo, las letras separadas, ¿no? Tenemos un fonema o un grafema por tecla y tenemos, además, añadimos signos de puntuación y signos que significan otras cosas, los números también. Esto implica que las funciones de nuestro cuerpo se ajustan a esta nueva forma de escritura. Usamos palancas, usamos bobinas, metemos el papel, tenemos un desplazamiento diferente y creamos una mancha de texto homogénea, es decir, mi escritura, no estamos hablando de estilo, sino como mancha de texto, va a ser casi idéntica a la escritura que otro más produzca, ¿no? Se crea, digamos, un espacio de escritura, un espacio en la hoja en blanco y eso se empieza también como a reflejar en la forma en que podemos empezar a contar nuestras historias. Algo vuelve a suceder cuando aparecen las computadoras en nuestras vidas y, sobre todo, cuando en los años 80 llegan las computadoras personales a nuestras casas. Entonces, también empezamos a escribir en pantallas, empezamos a hacer una escritura digital. Las primeras computadoras son máquinas aritméticas y provienen de la máquina de tejer. La máquina de tejer mecánica, que es de los primeros 20 años del siglo XIX, viene a tener una cierta forma de programación con la cual evitas tener que tejer cada uno de los sectores del tejido y, sobre todo, puedes programar figuras. En un principio se pensaba que nunca iban a hacer telares de la misma precisión que los hombres, ¿no? O que las mujeres que tejeran, pero rápidamente las telares fueron mucho más efectivas. De ahí, los matemáticos empezaron a utilizar los mecanismos mecánicos de la máquina de tejer para hacer operaciones aritméticas como cálculo diferencial. Y la primera persona que hace un programa para estas computadoras aritméticas del siglo XIX es Ada Loveland, que es la primera programadora. Ella es hija de una matemática muy prestigiosa y de un literato llamado Lord Byron, también bastante prestigioso. Ada Loveland lo que hace es el primer código, que además son notas al pie de página de un estudio sobre la máquina de Babash. Ada Loveland no solamente lleva al extremo todas las posibilidades que tiene la máquina, sino que vislumbra muchas posibilidades que ni siquiera estaban ideadas por Babash como posibilidades aritméticas dentro de la máquina. Al llegar a Internet empezamos a producir otra vez esta manera nueva de vincularnos. Y algo que se había perdido antes, o sea, décadas atrás, que había sido toda la idea, por ejemplo, de la escritura, de los correos, de toda la escritura epistolar, se retoma bajo estas nuevas formas digitales o electrónicas, y entonces resurge la idea de la escritura a través de los correos electrónicos. De manera que algo de lo primero que sucede es que empieza a haber novelas que se hacen a partir de e-mails, por ejemplo. Y, bueno, pasa esto, sucede que empezamos a usar Internet también no solamente como un sistema de divulgación de nuestras ideas o de nuestra comunicación, sino también como material mismo. Y ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, las primeras piezas de esto que llamamos ahora literatura digital, que también en algún apartado de esta exposición tenemos varios casos de los que hacemos aquí, principalmente los que hemos desarrollado aquí en el Centro de Cultura Digital, dentro del área de e-literatura. Y, bueno, ¿cómo hacemos arte? Hacemos arte con esta máquina que nos permite usar un medio de medios como es Internet, ¿no? Usar escritura múltiple, escritura simultánea y escritura que sale o que tiene una salida en un formato, pero que utiliza distintos soportes. En el ámbito sonoro, uno de los primeros inventos que revolucionó la escritura y la experimentación poética fue la radio. En un primer lugar se empezaron a transmitir manifiestos y poemas que eran dictados desde el papel y poco a poco se fueron generando textos o composiciones específicamente pensadas para el medio de la radio, incluyendo algunos de los recursos que este nuevo medio ofrecía por sí mismo, como los sonidos al cambiar el cuadrante y algún tipo de interferencias. Y, más tarde, los poetas fueron generando poco a poco textos exclusivamente pensados para este nuevo medio que era la radio, por ejemplo, en lugar de pensar un poema para el papel o para una publicación en un libro, se podría hablar más de textos que parecían guiones con algunas indicaciones textuales, como didascalias, que son estas notas entre paréntesis para indicar el tono de la voz, la entonación, etc. Entonces, otros de los recursos sonoros que utilizaron para esta clase de composiciones radiofónicas puede ser, por ejemplo, el foli para acompañar algunas composiciones o adaptaciones también narrativas. En el caso de la poesía se buscaba específicamente despojar a las palabras o al lenguaje de su significado y esto también creó un vínculo interesante entre algunos de los poetas vanguardistas que ya desde antes de la invención de las máquinas sonoras, digamos, habían tenido una inquietud por generar textos que desde el papel estuvieran buscando sonar. Y algunos de los recursos que utilizaron para ello a nivel visual en la página eran las repeticiones, las onomatopeyas, el uso de tipografías y una vez que está en medio de la radio, se permite que estos textos impresos en el papel puedan tener este salto hacia lo meramente sonoro. Algo que podemos ver y que es interesante porque aquí se cierra un círculo con este deseo de construir máquinas que escriban solas, aquí tenemos un algoritmo, por ejemplo, al que estamos entrenando para que escriba y cómo lo entrenamos con la escritura, con un cierto sistema de escritura, con un estilo de escritura, es decir, una forma particular, un gesto de un escritor y este algoritmo come ese libro, ¿no? Se alimenta de ese libro y se alimenta del orden de ese libro hasta que el propio algoritmo puede lograr escribir por sí mismo. Tú entrenas al algoritmo con una base de datos, que es una novela escrita por un autor y el algoritmo va a ir imitando poco a poco, tomando las frases, buscando replicar esas mismas frases, pero de otra manera. Bueno, máquinas de escritura es una invitación a reflexionar sobre los mundos digital y analógico, si es que los pensamos divididos, pero es sobre todo una invitación al juego, una invitación a cruzar estos dos umbrales, a ir de un lado al otro, a ir a la escritura que se hace con máquinas a partir de cierta gestualidad del cuerpo tecleando, pero también una posibilidad de dibujar mientras se escribe o de escribir mientras se escucha o de volver a escribir viendo un audiovisual. Es decir, qué posibilidades tenemos de escribir con todos estos elementos, con las máquinas, con nuestras ideas de otros géneros que no necesariamente son escritura, que puede ser dibujo, fotografía, cómo escribimos. Es una invitación a esta reflexión y, sobre todo, una invitación a explorar estos mundos cruzados de lenguajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!